Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título José, príncipe de Egipto. Vamos a Génesis capítulo 41, los versículos 41 al 43. Y agregó Faraón a José, ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante él, dobla rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hagamos un resumen breve al punto de la historia de José en ese, diríamos, episodio de la vida donde de prisionero pasa a ser ahora príncipe de Egipto. Algunas personas dicen, hay golpes de suerte. Saben, no hay golpes de suerte. Hay providencia divina. ¿Qué significa eso? Que detrás de lo que puede ir pasando hay una voluntad divina que está al control de todo. José, aquel niño o jovencito despreciado, a punto de ser muerto por mano de sus hermanos, despreciado y abandonado allí en una cisterna, traído de esa cisterna para ser vendido, para ser un objeto de cambio nada más. Y llegar a un lugar donde es otra costumbre, otra cultura, otro idioma, otra forma de vida, otra forma de adorar. Ahora él se encuentra solo. Él pudo ser de las personas, empezar a crear en su corazón odio, porque ¿cómo es posible que la vida me trate así? Y sabiendo que el padre de él hablaba de un dios, un dios de pacto, un dios de amor, un dios de misericordia, un dios grandioso, un dios todopoderoso, José pudo caer en la tentación de empezar a ver a Dios como alguien que no tiene misericordia, alguien que no vela por los desamparados. José pudo empezar a ver a su padre como todo fue una mentira entonces. ¿No será que él también está en este plan? Por eso me mandó a dar comida para mis hermanos. Y él pudo guardar rencor suficiente para esos hermanos, aquellos que principalmente gritaban, matémosle, matémosle. Él pudo incluso tomar una actitud de rebelde social, y llegar allí y hacer del trabajo algo mediocre o empezar a mostrar actitud de rebeldía contra compañeros de trabajo, contra superiores y todo. Él pudo decir, la vida ya no tiene sentido para mí. Pero no lo hizo. Él tomó la mejor decisión que alguien puede tomar en la vida. Y la mejor decisión es depender al 100% de Dios, venga lo que venga, estar entregado a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que existe y que está para todos sus hijos. Él así lo hizo. Y por eso la Biblia declara en más de una ocasión que Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. De prisionero a príncipe no es fácil, pero cuando alguien está con Dios, todo es posible. ¿Qué tal si hoy le entregas tu vida al Señor? No porque esperas que te haga príncipe acá en este mundo, pero sí Dios ha prometido hacernos sacerdotes en su reino. Dios ha prometido darnos un trono en su reino. Dios ha prometido darnos vida eterna con Él. Por eso y por amor a que Él nos ha rescatado, podemos decir, me entrego al Señor. Y venga lo que venga, juntos lo vamos a sobrevivir y a sobrepasar. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Blero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.